De este gobierno de Néstor y luego de Cristina, las paritarias nacionales fueron marcando un rumbo, definiendo lo que luego se definen las paritarias provinciales y de ahí las paritarias municipales. Nosotros lo que hicimos en estos días fue establecer un monto fijo que en alguna medida se comporte como un adelanto de futuros aumentos salariales. Esos montos de 700 pesos abonados en diciembre, enero y febrero van a ser parte de la discusión paritaria que estimamos que la paritaria nacional, siempre la primera es la docente, va a estar resolviéndose fines de febrero, principios de marzo y simultáneamente nosotros desde la provincia y los municipios acompañaremos ese criterio. ¿Hay optimismo en que se acepte este monto? La verdad que yo tuve dos, tres reuniones con los representantes de los gremios y hubo una muy buena recepción por parte de las recomposiciones o monto fijo. De todas maneras, lo que no tenemos definido y seguramente es lo que se va a debatir o discutir en esas paritarias de febrero o marzo son los porcentajes para todo el año 2014. Respecto a ese tema nosotros tomamos dos decisiones, una es recomponer los salarios de los trabajadores de seguridad en función de un esquema que habíamos establecido previo al conflicto y que justamente es lo que estamos dispuestos y estamos abonando donde los funcionarios policiales tienen una importante recuperación de sus saberes y todo lo demás está en la justicia y yo soy muy respetuoso del Poder Judicial será quien, estimo yo luego de la feria judicial, avance en esos casos. Todo lo demás es normal, absolutamente normal. Todos los funcionarios policiales, salvo un puñadito, puñadito chiquito de funcionarios policiales o agentes en Concordia siguen por ahí todavía manifestándose pero Entre Ríos está repleta de gente. Yo estoy visitando todas las ciudades, les contaba recién, no solo disfrutamos el sábado una maratón de reyes histórica sino que ayer estuve una fiesta en la playa y Concepción Uruguay está repleta de turistas. A la noche fui a Federación lo mismo, es decir, la provincia no solo que está normal sino que ha sido nuevamente elegida por la mayoría de los argentinos. Hoy Entre Ríos es una de las dos provincias con más ocupación en materia de turismo. Tenemos un promedio del 80%, algunas ciudades cerca del 100% y esto nos posiciona nuevamente como uno de los dos lugares más elegidos. Así que está todo normal.